¡Haz tu música! El concierto de la escuela de Rock Hill está por comenzar. Me pregunto quién tocará esta noche. ¡Oh, oh! Parece que las herramientas de Manny necesitan nuestra ayuda. Haz clic en las herramientas para crear una canción, de esta manera. Haz clic sobre Fix It si quieres tocar una canción con una gran música de acompañamiento. Haz clic sobre Manny si deseas grabar la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!